hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar dipirona pertenece al grupo de medicamentos llamados analgésicos y antipirécticos la dipirona es un derivado de la pirazolona que actúa como antipiréctico y tiene una modesta propiedad analgésica y espamolística este medicamento se utiliza para tratar el dolor agudo moderado o intenso ya sea postoperatorio o postraumático de tipo cólico o de origen tumoral también se utiliza en los casos de fiebre alta que no respondan a otras medidas u otros medicamentos para la fiebre este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la haya sugerido para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza en adultos y adolescentes de 15 años de edad o mayores la dosis es según su peso que pese más de 53 kilogramos pueden tomar una cápsula de 500 de 75 miligramos en una dosis única que se puede administrar hasta seis veces al día en intervalos de 4 a 6 horas la dosis máxima diaria es de 3450 miligramos correspondiente a 6 cápsulas para personas menores de 15 años de edad y un peso menor a 53 kilogramos es importante que siga la indicación de su médico y la posología del medicamento contraindicaciones este medicamento está contraindicado en pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula si tiene síntoma de asma rinitis o urticaria y si padece de porfiria algo aguda intermitente